Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estoy con el señor David Parcerisa. Para mí es un auténtico placer invitaros a todos a una entrevista con él. Vamos a hablar de temas que son muy interesantes, que hemos tratado ya en este canal y que también aparecen en el suyo. Y la verdad es que no sé por dónde empezar, David, porque de entre todos los temas que estamos tratando, tanto tú como yo, yo creo que el tema de los sumerios es el más interesante y a mí me gustaría empezar preguntándote qué es lo que más te ha gustado a ti de todo lo que has investigado, lo que más te ha impresionado y lo que más has dicho, joder, es que es lo más importante que nos han ocultado desde el poder o lo más importante que el mundo debería de saber al respecto de lo que es el origen del ser humano, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha impresionado y sobre todo, qué es lo que debería de estar en el punto número uno de las escuelas, de lo que estudian los chavalines y de lo que están en los colegios. Exacto. Bueno, ante nada, pues Vicente, gracias. Estoy muy contento. Encantado y también para la gente que nos esté viendo, es un auténtico placer estar con este hombre aquí. Lo mismo digo, una vez hicimos tú y yo para mi canal una entrevista, que no sé qué pasó, se borró todo. No sabemos qué ocurrió, es posible que fuese el poder que hizo ahí un gran hermano, yo no lo sé. Una interferencia rara. El caso es que se jodió la grabación y ahí se quedó, pero bueno, aquí estamos una vez. Exacto. Entonces, bueno, esta es la primera vez que públicamente Vicente Fuentes y yo podemos interactuar y compartir con vosotros una charla. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, me ha parecido muy interesante lo que me has preguntado, porque voy a intentar sintetizarlo de la forma más rápida posible. Primera, lo más importante que considero que debería de estar plenamente vigente en cualquier escuela de formación, universidad, es que nos crearon, lógicamente, unas entidades muy avanzadas en tecnología y en inteligencia y que estas entidades, inicialmente, pues el motivo o el objetivo primario era precisamente absorbernos nuestra energía, a utilizarnos como esclavos, primero para mano de obra física y luego para, digamos, absorbernos diferentes energías, que, por supuesto, aquí tiene que haber un acicate emocional para provocar ciertos estados. Y esto es la segunda cuestión más importante, ¿no? De aquí, de la creación. Una cosa, David, porque yo dentro de lo que es tus investigaciones, sí que estuve viendo que esas entidades, en un principio, estaban siendo utilizadas para la extracción de oro, como si este planeta estuviese siendo, pues, de alguna manera, esquilmado en algunas ocasiones, ¿no?, para lo que sería la extracción de este mineral en el beneficio de estas entidades y luego ya lo que sería ya a nivel emocional, como has dicho, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, como tú sabes, y la audiencia también, hay suficientes evidencias de que hubo un interés importante por parte de estos dioses, que no eran tales, para hacer estas extracciones de oro. Pero yo, inicialmente, pues, como tú sabes, estaba un poco en la línea de Echarías y Chin, que fue el investigador ruso que dio a conocer, básicamente, el tema de los Anunnaki a través de sus libros crónicas de la Tierra. Yo considero que eso, ahora mismo, es... no digo que no sea, no digo que no hubiese ese interés por el oro, pero pienso que se ha magnificado más de lo que verdaderamente fue. Es decir, sí hubo minas, sí se han encontrado minas, sobre todo en el sudeste de África, pero yo creo que la importancia está en lo que nos dicen los textos originales. ¿Y qué nos dicen los textos? Pues que esas excavaciones no se hacían para el oro, sino para reconducir artificialmente los ríos Tigris y Ófrates, para reabastecer de agua a las principales ciudades de la Sumeria heridional. Entonces, ahí es donde hay las principales ciudades donde se establecieron estas razas, estos seres, y ahí podríamos hablar largo y tendido de otro tema que tú, precisamente, dominas mucho, que son los portales dimensionales. Es decir, estos seres, antes de establecerse en estas zonas de Mesopotamia, previamente no sabemos cómo ellos conocían lo que nosotros entendemos hoy como las líneas ley, esas zonas energéticas en donde se puede favorecer esas entradas dimensionales. Sí, pero fíjate, David, que esto concuerda mucho con esto del paralelo 19,5 grados, y sobre todo con esas extrañas declaraciones del ministro de Transportes de Irak al respecto de que hace 7.000 años, fíjate hasta dónde nos estamos yendo, en esa zona de la Tierra se hizo el primer aeropuerto justo en donde estaba la antigua Sumeria, y, claro, son declaraciones que enlazan perfectamente con estas teorías que estás bajando tú y que enlazan perfectamente con esa manera de reconducir el Tigris y el Éufrates. Es decir, parece que estamos hablando de una realidad que va cogiéndose cachito a cachito y que va, bueno, pues completando un puzzle que, efectivamente, los investigadores estáis completando poco a poco. Sí, exactamente, y es un poco en la línea de lo que serían los llamados puertos espaciales en la antigüedad. Por ejemplo, hubo varios científicos que consideraron que lo que era la ciudad de Sipar, Sipar ya es un término que significa ciudad pájaro, imagínate, y ahí estaba, digamos, gobernando el dios Shamash, Utu Shamash, simbolizado con unas alas, y era conocido como un dios que sobrevolaba todas las regiones y era conocedor a vista de pájaro de todas las regiones. O sea, que estamos hablando siempre de lo mismo, de puertos espaciales, de pistas de aterrizaje, qué es lo que aterrizaba ahí, qué es lo que estaban desarrollando. Y luego, eso, ¿por qué ellos estaban interesados en reconducir artificialmente dos ríos tan poderosamente amplios? Pues, lógicamente, para reabastecerse, para crear ahí esas grandes ciudades. Y luego está el tema de por qué sigue siendo Oriente Medio hoy en día un punto conflictivo a nivel de guerras. Claro, eso es algo que debería hacernos pensar mucho a todos. Es como que, y eso es algo que me lo hago yo y es solamente mi punto de vista, pero pienso que ahí donde empezó todo, quizás ahí terminara todo. Ah, sí, sí puede ser, ¿no? Sí, es como un punto de origen que al final va a ser como una especie de ocho, el símbolo del infinito. Y es como que ahí es donde se inició la civilización humana, se extendió luego al resto del mundo, y quizás ahí, a nivel energético, confluyen unas fuerzas que, a lo mejor, no digo que peguen ya un pepinazo en ese sitio y ahí termine todo, pero sí que posiblemente ocurra algo, bueno, suficientemente trascendente como para decir que va a haber un cambio en la Tierra. Bueno, la historia nos va diciendo que es una zona conflictiva de siempre, ¿no? A mí me interesa mucho el hecho de que las antiguas culturas, de alguna manera, escenificasen en sus dibujos seres que vemos con alas, como me has dicho, y que ellos no tenían otra manera de expresar lo que serían otros seres, entidades, para ellos deidades, que realmente no tenían otra manera de ponerlos que lo que serían unos señores con alas, pero a lo mejor querían expresar que lo que estaba ocurriendo allí eran ovnis también, ¿no? Que realmente, pues, para llegar a este planeta no se podría hacer de otra manera nada más que con objetos voladores no identificados, con capacidades muy superiores a lo que sería, pues, la física actual, tal y como la entendemos, ¿no? Entonces, claro, la gente que había ahí abajo, es decir, nosotros, ¿cómo lo íbamos a poner? Pues, en piedras o en, bueno, pues, en lo que serían planchas de acero, de aluminio, ¿no? En lo que sería, pues, nuestra cultura, y claro, ellos tenían que ponerlo, pues, como más buenamente lo... Claro, por ejemplo, el sistema, ¿cómo describes tú siendo un antiguo sistema de propulsión? Un pájaro de fuego. Exacto. Un carro de fuego. Entonces, todo lo que vuela, pues, o le pones alas o, claro, ellos utilizaban un símil, ¿no? Entonces, ahí es muy importante. El tema de la apariencia en sus representaciones casi siempre era humana, porque los mismos dioses querían ser vistos como humanos. Claro, y tú crees que esos dioses, de alguna manera, eran capaces de transformarse, y esto es una pregunta bastante curiosa, ¿no? Sí, la metamorfosis. La metamorfosis y tal, a la hora de hablar con nosotros, ¿crees que eso podía ser posible? Yo pienso que hay tantas crónicas, incluso en la India, en el Mahabharata, en el Bravagat Gita, encontramos tantas crónicas de estas tecnologías y de estos dioses que cambian de forma, de dioses serpiente, como, por ejemplo, en Centroamérica los Bhakti, ¿no? También conocidos los hermanos serpientes, siempre es lo mismo seres que una de dos, o son capaces de interactuar con la mente del humano y hacerle ver la forma que él quiere, o bien son capaces biológicamente de alterar las leyes de la física, de las moléculas y cambiarse a otro estado. Lo cual no es descartable para nada, porque a nosotros ahora se nos antoja imposible, se nos antoja algo que es delirante, de alucinaciones. Bueno, si el universo es infinito y sus formas de vida han podido avanzar hasta niveles inimaginables, ¿por qué no puede ser que haya seres capaces de alterar su ADN? Mira, hace 20 años estábamos clonando la oveja Dolly y si esto nos lo dices hace 100 años, vamos, como mínimo era ciencia ficción, es decir, como será la ciencia dentro de un millón de años, ¿no? Y si los seres humanos no nos hemos matado unos a otros, que hay unos intereses que evidentemente hacen que la guerra siga perpetuándose por lo que serían sus empresas y la venta de armas, España, y si me estáis viendo en Latinoamérica, pues ya lo sabéis, España es el cuarto exportador del mundo en armas, ¿no? No, ocupa una posición muy destacada. Una posición que... y yo lo he visto, ¿eh? en persona eso, por la cantidad de cosas que me han pasado en la vida, yo solo lo he podido ver, ¿no? Pues, claro, estamos hablando de que si no nos hemos destruido antes, ¿cómo será la ciencia en el futuro? Pues a lo mejor desde otro planeta nos verían igual que nosotros vimos en su momento a esos dioses, ¿no? Y claro, esto es muy interesante porque al final lo que estamos hablando es de un fenómeno global en donde diferentes civilizaciones, y creo que estás de acuerdo conmigo, pues vieron lo mismo. Lo que pasa es que cada uno se lo tomó de manera diferente y al final, bueno, pues esa civilización que vino, que vino por alguna razón, porque esas razones son muy curiosas, en algunas ocasiones yo entiendo que es por necesidad, como en la película esta de Distrito 9, que es muy curiosa, y además los insectos esos, que están ahí además liando la parda ahí con, bueno, en fin, ya lo visteis. Es una película muy recomendada. Y en fin, en hamburgueserías y robando sobras por ahí, bastante personajes, esos insectillos que van por ahí, muy freak, todo eso es muy freak. Pero realmente no deja de ser lo de siempre, es decir, nunca podemos decir o condenar una sola raza y decir que todos son malos, los reptiles son malos. Hay una pluralidad de especies muy amplia. Entonces, creo que en nuestro pasado han ocurrido cosas tan tremendas, han hecho experimentos muy fuertes, no solo con nosotros, sino que han mezclado incluso especies animales con otras razas de simios, creando humanoides. Y entonces, claro, es un tema amplísimo. Y creo que lo que estaría detrás de todo este proceso de ingeniería genética experimental serían estas razas reptilianas que serían seres con una capacidad increíble para manipular la genética, para mezclar con otras formas de vida. Estos son los dioses antiguos, digamos que su faceta más conocida era esta, precisamente, la manipulación genética. Eran maestros en eso. Y en creadores de vida, pero también destructores de vida. Entiendo. Bueno, y un par de preguntas ya para el final, ¿no? Que tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo. La verdad es que yo estoy disfrutando mucho de esta entrevista y creo que vosotros también. Bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto, y es una pregunta bastante difícil, ¿vale? Al respecto de si crees que la Biblia ha llegado a interpretar de forma un poquito difusa todos estos hechos que aparecen en estos libros antiguos. Es una pregunta polémica, ¿eh? Y yo no quiero ponerte aquí en un aprieto. Pero es muy curioso porque el jardín del Edén, ¿no? Estas formas que aparecen como carros voladores, ¿no? Parece que realmente son interpretaciones de cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Y que de alguna manera pues realmente pues dejaron un legado y ese legado fue pasando de padres a hijos y quizá se fue de alguna manera interpretando de forma diferente y quizá lo que quedó, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento y también en otras religiones, ¿no? Pues fue de alguna manera todo aquello que pasó. Es una pregunta interesante que tampoco te tienes que mojar a saco, ¿no? Pero es que es la leche, si te das cuenta. Esa pregunta es la hostia. Porque realmente, yo con perdón decir la leche, pero es que es verdad porque a mí me interesa muchísimo porque quizá las claves de la civilización actual, ¿no? Está en esa interpretación que tuvieron los seres humanos al respecto de algo que fue muy grave que pasó aquí, ¿no? Quizá incluso relacionado con los seres humanos, ¿no? Con la creación de los seres humanos. Y quizá todo aquello se interpretó de una manera que no debía haber sido interpretada, ¿sabes? Y tampoco te voy a pedir que te mojes y te mojas ahí. No, no, no. Pero, joder, es que tú que sabes tanto de esto, ¿cómo no preguntarse eso? Mira, es muy simple, te lo voy a sintetizar. Pienso que la Biblia no es... porque claro, hay mucha gente que es agnóstica o es completamente atea dentro de la religión y consideran que la Biblia es solo un cuento. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que es bastante fidedigna y bastante literal. Lo que pasa es que le falta mucha descripción para que se puedan delatar los dioses manipuladores. Es decir, la Biblia es un intento para manipular al ser humano y llevarlo dentro del contexto de un dios monoteísta, de un dios único. O sea, como que de todo lo que pasó, aunarlo, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Aunarlo en una sola figura. Aunarlo en una sola figura, que es llave. Y ahí se reduce todo. Es decir, se reduce todo a un credo absoluto, autoritario y único. Claro, o sea, como si de todos los egipcios, pues vamos a meterlo todo en una misma figura. Exactamente. Es decir, yo no creo que la Biblia mienta o sea un cuento o sea algo que, vamos a decir, se haya mal interpretado. Sí se ha mal interpretado. Pero lo que dice no es mentira. Es decir, es un movimiento propagandístico para manipular al ser humano y hacerle creer que existe un dios que es cruel, sanguinario, vengativo y que utiliza al ser humano como un mero títere. Entonces, eso no significa, por supuesto, que investigadores que cuestionamos la Biblia y otros textos considerados sagrados, seamos escépticos en cuanto a la existencia o no, de un ente divino o de un ente, vamos a decir, que sea la fuente universal, que sea el creador. Bueno, llamémosle dios o como sea, pero sí pensamos que ha habido durante la historia humana la intervención en la Tierra de unas entidades que se han hecho pasar por estos dioses. Se han hecho pasar por, pues eso, una figura divina con un poder omnipotente y que en realidad son seres físicos como tú y como yo, de carne y hueso, solo que con una inteligencia y unas capacidades tecnológicas, logísticas increíbles, que les ha permitido crear una especie de anfiteatro con esas naves que son interpretadas como el fuego, la ira del Señor o la gloria divina que desciende sobre el pueblo judío y no es nada más que, pues eso, tecnología extraterrestre. A partir de aquí ha habido, pues eso, una serie de manipulaciones para crear guerras, para crear confrontación y para crear no solamente la religión cristiana, sino también la judía y la musulmana. Con lo cual, aquí tenemos un cóctel explosivo en el que se cobran y se siguen cobrando, pues millones de vidas humanas, simplemente ¿para qué? Para defender la palabra de probablemente el mismo conjunto de seres que se han hecho pasar por estos dioses. Con lo cual, yo pienso que la Biblia es fidedigna en lo que dice, es decir, te describe cómo este ser se autoproclama el amo y señor del universo. Y a partir de aquí uno puede estar dispuesto a cuestionarlo y a darse cuenta de lo que hay detrás y de las intenciones que hay detrás. Pero pienso que no miente propiamente. Está dictado, está dictado, por supuesto, por estos seres. Y que yo atribuyo a este Chávez al equivalente sumerio del Lil, lo he dicho muchas veces. Bueno, pues aquí dejamos la entrevista. Ha sido para mí un auténtico placer, David. Igualmente. Creo que ha sido súper interesante hacer esto que acabamos de hacer. Y bueno, para que sepáis, y esto también lo diremos en el otro vídeo, pues esta entrevista es complementaria con otra entrevista que se va a hacer en el canal de David Barceriza. Por supuesto, pues vamos a hacer los dos. Otra entrevista en la que yo preguntaré una serie de temas a mi amigo Vicente. Efectivamente, ¿no? Así que, nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo, chicos y chicas y amantes del misterio. Y nos vemos en el próximo programa. Como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Adiós. Hostia, muy bien Vicente, qué energía.